Gustavo Nefa, socio de Research for Traders. Antes trabajó en Inversor Global y Macro Securities, entre otras compañías. Frase favorita, un sueño es solo un sueño, pero un objetivo es un sueño con un plan y un deadline. Su hobby, leer, cuanto más y más corto, mejor. Bueno, gracias por invitarme. Yo tenía preparada una presentación, no sé si hay algo para pasar acá con esto. Sí, creo que sí, si no, ahora un segundo yo la pongo. Bueno, pero primero estamos acá con algunos conceptos que son de dinero. El dinero, vos me obligaste a releer algunos libros de economía, porque la verdad que el dinero no solo es numerario, es decir, lo que el billete dice que vale, sino también un medio de pago y obviamente una raza de valor. Como medio de pago, todo lo que escuchamos de Manuel es lo transaccional, es decir, la posibilidad de hacer pagos o transferencias entre personas o entre empresas. Pero la raza de valor es muy importante también, y más en el ámbito donde yo me desenvuelvo, que es en el mundo de las inversiones, donde hemos visto un boom extraordinario. O sea, muchas veces que no veíamos un boom que se convirtió en burbuja y que depuró muy rápidamente entre diciembre y enero a valores mucho más estabilizados. Hoy, desde junio, por ejemplo, acá tengo el gráfico de lo que fue la evolución del Bitcoin desde junio del año pasado hasta ahora, y ahora estás triplicado en el valor del Bitcoin que tenía mediados del año pasado, cuando no pasaba realmente nada, y donde explotó, pasó a valer siete, ocho veces más esa inversión, y obviamente si lo retomas mucho más atrás, muchísimo más. Pero bueno, esa reserva de valor tiene que ver con la depreciación del tipo de cambio y el paso del tiempo con inflación. Es decir, la inflación te come los ahorros. Entonces, el mundo fue buscando alternativas. El dólar hoy creo que se ha establecido como una reserva de valor, como medio de pago, más pensando que son los pagos internacionales y cómo son las denominaciones de los pagos cuando compras un commodity, que es todo en dólares. Y hoy se ha visto mucha regulación sobre eso, el origen del dinero, también si está declarado o no. Se ha visto muchísimas emisiones puria. Fíjense que desde el 2009 en adelante, por ejemplo, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco Japón, en forma conjunta, emitieron ocho billones, ocho trillions, una cifra de doce ceros atrás, cuando el PBI se incrementó en dos trillions. Entonces, hemos visto cómo los bancos centrales han hecho uso y abuso de esta herramienta que es gratis. Es decir, es un dinero fiduciario que también muchos podrían decir, bueno, también hay una ilegalidad también de aquel que tiene el dinero, el billete físico, porque realmente no se sabe su procedencia, nadie te lo pide, salvo cuando no ingresás al sistema. Entonces, muchos han buscado alternativas. Eso es lo que ha pasado también con el Bitcoin, que he visto donde se han visto refugiados muchos de aquellos que no podían hacer transacciones, por ejemplo. Gran parte de la demanda, el 70% del crecimiento de la demanda, no de la demanda, del crecimiento de la demanda que hemos visto en el último trimestre, el año pasado, provino de Asia. ¿Por qué? Por las regulaciones, por los controles de capital. China ha sido uno de los grandes factores explicativos de todo esto, haciendo cola en la calle para entrar en los cajeros, que nos mostraba Manuel, donde se compraban Bitcoins, donde los chinos vendían, hipotecaban sus casas, sus autos, no se veía desde la burbuja de los tulipanes, creo, y es bueno repasar un poco la historia cuando se ve eso. Bueno, todo esto para los países emergentes es muy bueno cuando hay sistemas inestables. Y más en Argentina, fíjense, venimos de una corrida hace muy poquito, en donde hemos buscado refugio. ¿En dónde? En el dólar. ¿Alguien buscó refugio en el Bitcoin? ¿De ustedes? ¿Sí? Algunos compraron Bitcoin. Bueno, es un valor de referencia. ¿Es una reserva de valor? Sí. ¿Por qué? Porque es reserva de valor. Y porque tiene cierta aceptabilidad. Esas son las dos funciones básicas por las cuales lo van a hacer elegir a futuro y en mayor medida, a medida que pase lo que está pasando en otros países, como Japón. Estamos lejos. Pero en Japón, por ejemplo, se ha divulgado esto como una moneda de curso legal. Ojalá lo veamos en algún momento en Argentina, donde se ha pensado, como pasó en Ecuador o en Panamá, en la dolarización de la economía. Bueno, la Bitcoinización de una economía no está lejos. No está lejos para pequeñas economías. Seguramente en algún momento veremos eso a futuro. Pero bueno, está lejos de ser masivo, como decía eso. ¿Qué manera tienen de comprar Bitcoins? Ustedes saben que los exchanges y los wallets funcionan como sistema por separado. Pero hay una cierta interrelación con los mercados regulados. Los mercados regulados te pueden ofrecer la posibilidad de comprar Bitcoins. Acá tienen detrás mío en la pantalla un ETF que se llama GBTC. Hay un administrador que se llama Greylock y lo que hizo fue lanzar un fondo de Bitcoins. En realidad lanzó como cinco fondos. Hay uno solo que tiene la posibilidad de ser comprado en la bolsa, pero con un spread, con una diferencia. Lo pagan más caro. ¿Por qué? Por la facilidad de comprarlo con tu cuenta de inversión. Es decir, vos tenés las acciones de Apple, de Mercado Libre, y tenés los Bitcoins a través de GBTC, pero a su vez con la custodia. Es muy importante por el tema del hackeo que justamente mencionábamos acá. Entonces el inversor se siente seguro con estas inversiones que están con custodia por parte, no solo del banco, sino a su vez del fondo que te da cierta seguridad sobre lo que estás comprando. Obviamente con un premio. Entonces ese premio ha ido aumentando, se va a estar 100%, bajó a 10%, hoy está en 40% aproximadamente, pero sigue siendo una diferencia que es mucho mayor que el año pasado. Otra manera de comprarlo, con los futuros. El Chicago Mercantile Exchange está ahora con bastante actividad, mucho más que al comienzo, con los futuros. Son 5 Bitcoins que tenés que comprar como para tener un contrato. El contrato es de 5. En el Chicago Board of Trade es un Bitcoin, con lo cual tenés menor inmovilización del dinero. El Chicago Mercantile Exchange te exige un montón de inmovilización. El 47% es el margin que tenés que dejar como para operar el Bitcoin. Y a la baja, muchos brokers se han cubierto muchísimo pidiendo mucha plata, hasta 5 veces más lo que vos sorteás. Es decir, si vos querés apostarle a la baja al Bitcoin, es difícil a través de los mercados futuros por las garantías que te piden muchos exchanges. Pero fíjate ahí también lo que te ofrecen algunos exchanges donde ahí tienen algunos Bitfinex, Kraken, Bitstamp, GDAX, Gemini. Algunos de ellos están haciendo un dinero propio puesto a trabajar con garantías que obviamente te garantizan estas operaciones hasta 50 veces. Y hasta he visto 100 veces. Esto es lo más parecido al mercado de Forex. El mercado de Forex te permite apalancar tu posición en muchas unidades. Cuidado con eso porque también eso es otra pata que todavía no está regulada, pero que puede causar problemas y sobre todo para algunos exchanges. Entonces, bueno, esto es un poquitito lo que está pasando en los mercados. Y como dice ahí en el último bullet, los spreads se han reducido muchísimo. Estos exchanges que tienen abajo tienen una diferencia de 0,01% de precio entre uno y otro. Cuando antes había unos spreads enormes. Es más, había un monitor que te decía dónde te conviene comprar y dónde te conviene vender. Y traspasar, que no era muy práctico, pero te conviene traspasar. Y había gente que hacía plata así. No solo subiendo, sino pasándose de un lado a otro. Es decir, la inteligencia es muy importante acá y se fue mutando, digamos, el producto y la inversión. Pero no solo el Bitcoin es importante por lo que es, lo que ha sido, más allá de cuándo lo hayan comprado, si es más de seis meses para atrás, han ganado mucha plata, sino por la contribución al portafolio. Es lo que te permite diversificar un portafolio. Fíjense, la primera columna de todas. Esta es una matriz simétrica donde hay muchísimos activos. En la primera tenés el Bitcoin contra un montón de otros activos. No sé si le vas a hacer llegar la presentación, lo van a colgar en un lado para que lo vean mejor. Pero créanme que es así, no tiene nada que ver con nada. Solamente podés asimilarlo un poquito con acciones, 0.2 de correlación, 0.15. Lo podés asimilar a los hedge funds, quizás, 0.25 contra un índice de Cray Suisse, pero el resto da correlación negativa o cero. Es decir, el Bitcoin va para donde quiere y tu inversión va a ir por donde los mercados dicen que va a ir. Obviamente están interrelacionados entre sí negativamente. Muchos de estos activos, como pueden ser los bolos, el tesoro norteamericano, contra las acciones. Pero el Bitcoin en sí, contra todas las demás clases de activos, especulativas o conservadoras, cualquiera de ellas, no tiene nada que ver. Y esto es una contribución importante para el inversor. Y lo último, creo que no hemos hablado, o no sé si lo tocaron, el tema de los ICOs. Muchos me han preguntado si los Initial Coin Offerings, porque no solo son criptomonedas, sino que también son proyectos de inversión. Escucharon hablar, bueno, muchos usamos WhatsApp acá en Argentina. En otros países se usa mucho Telegram. Telegram levantó 1.700 millones de dólares. No es poco. Acaba de finalizar el viernes pasado un ICO de Block, que es un ICO que levantó 4.000 millones de dólares, que fue abierto durante un año. Es decir, es un fundraising bastante importante. Todo esto tiene mucho más que ver con el crowdfunding que con el IPO tradicional. El Initial Public Offering tradicional. Pero es lo que se viene. En lo que va del 2018 ya se recaudó muchísima plata de lo que se recaudó en el 2017 y promete ser uno de los sectores de mayor crecimiento. Lamentablemente, ya se nos fue ayer porque quería preguntarle realmente si esto lo van a impulsar o no. Tengo entendido que no. Con lo cual, le recabe a quien la potestad de poder impulsar todo esto si es que tiene beneficio de desintermediación. Acá no hay ningún banco en el medio. Todos los fees que se comen los bancos cuando hay un IPO, que son importantes, o de cualquier fideicomiso que se emite o cualquier bono, esto se lo ahorra el inversor y a su vez el emisor. Esto va a impulsar un poquitito más la demanda. Gustavo, ¿Bitcoin, Ethereum o se puede invertir en canasta de monedas? No sé si analizaste otras criptomonedas. Algunos que dicen Ethereum y otras son mejores o más eficientes que el Bitcoin. Se lo pregunto a los dos. Sí, yo te doy un solo concepto. Hay que analizar bien el proyecto detrás. ¿Para qué sirve? Es decir, algunos, por ejemplo, tienen limitado, y esto es lo que le pone el valor al Bitcoin, la cantidad de Bitcoins que se pueden emitir. Hoy hay 17 millones y va a haber un máximo de 21 millones. Y no más que eso. Con lo cual, hay que priorizar por ahí las monedas que tienen un límite. El Bitcoin es claramente uno de ellos. Pero también por el medio de pago, Bitcoin ha dejado de ser una herramienta bastante útil. Salió un fork que se llama Bitcoin Cash, que es muchísimo más rápido, muchísimo más veloz y más ágil para cumplir con esa función. Lo que pasa es que, por otro lado, no tenés la aceptabilidad. Pero Bitcoin Cash es otra moneda. Otra moneda. Bitcoin Gold. Salieron muchas derivaciones que usan el protocolo original, pero que le hacen mejoras. Tanto en la rapidez como en otras cosas. Ahora, ¿esta facilidad de que salgan otras monedas le pone un límite a lo que puede aumentar un Bitcoin? Uno de los slides que tenía mostraba un poco el crecimiento también de criptomonedas. En enero 2017 había 600 criptomonedas. Piensen que las criptomonedas son open source. O sea, cualquiera se baja el código, modifica, y te podés hacer tu Pablo Wendecoin. Te digo que podés estar bueno para el próximo evento. Y podés comprar el café con una billetera. Entonces, estos proyectos open source, lo que tienen es que cualquiera nuevamente lo baja, lo modifica, y se crea su moneda. Como decía Gustavo, el valor está en la red. O sea, en la infraestructura que tiene que está bancando ese blockchain. Hoy hay más de 1700 criptomonedas. Quizás vamos a llegar al punto en que cada uno de nosotros vamos a tener nuestra propia criptomoneda que va a representar nuestro estatus social. Como un vino. O quizás vamos a tener una sola criptomoneda que va a regir el mundo. Como un poco es el dólar hoy, ¿no? En ese sentido. Yendo un poco al último punto de Gustavo sobre los ICOs. Esto es una realidad. Se está moviendo mucho dinero. Y hay muchos proyectos argentinos que están haciendo ICOs y no lo están haciendo en Argentina. Entonces, esto es un llamado a atención de decir, hay una posibilidad de traer mucho capital a la Argentina. real para proyectos productivos. Y la idea es, o no entiendo cuál es la idea, pero se podría generar un ecosistema amigable donde vengan estos proyectos cumpliendo con la normativa que haya que cumplir, que sea amigable y pro innovación. Pero podría haber una inyección de capital real, productivo, muy grande y creo que no se lo está tomando en cuenta. El año pasado, cuando hicimos la conferencia, el Bitcoin estaba a 2.000. Y en la presentación que hicieron, dijeron, lo vemos en 20.000. Y la verdad que llegó prácticamente a 20.000. Yo dije, están totalmente locos. Y la verdad que en seis meses llegó a 20.000. ¿Qué ves? Yo dije que iba a llegar a 10.000, aposté un cordero y lo tuve que pagar. A ver, yo creo que el precio del Bitcoin es lo peor del Bitcoin, desde mi punto de vista. Porque trae mucha gente que no viene por la tecnología, sino que viene justamente por la timba. Somos 7.000 millones de habitantes en la Tierra, hay 17 millones de Bitcoins en circulante. Si todos quieren un Bitcoin, no hay para todos. Entonces, la verdad que el precio del Bitcoin, McAfee dice que va a llegar en dos años a 500.000 dólares, a un millón de dólares. Un millón. Y si no, se cerciona su miembro viril y se lo come. Dijo eso puntualmente. Yo no haría, obviamente no. Voy a hacer esa apuesta, me parece un poco desubicado. No es cualquiera, es McAfee el de los antivirus, el dueño de los antivirus. La persona más loca del planeta y más genia del planeta. Tiene el potencial de llegar a millones de dólares, tranquilamente. De hecho, hay proyectos donde dicen que podría tranquilamente reemplazar al sistema monetario y para que eso suceda debería llegar al circulante por la evaluación llegar al circulante y eso te da varios millones de dólares. Ahora quedó medio planchado en 7.500. 7.500. Pero es importante lo que dijo Wozniak, uno de los fundadores de Apple, también dijo estar todo preparado para que sea una moneda única a nivel mundial. Ojalá en algún momento lo veamos y muchas de estas economías tambaleantes, precios de sus políticos, de sus banqueros centrales y de las políticas económicas erráticas, de la inflación, de la evaluación. No sé si estamos hablando de Argentina, de otra república bananera, pero en ese sentido tiene algo de valor por el sentido de que le pone un techo a la emisión y aumenta al mismo tiempo su adopción a través de medio de pago, reserva de valor y todo lo que hemos estado hablando. ¡Suscríbete al canal!